Si este año no podía ir peor Marysblood anunció un hiatus Marysblood ha anunciado un hiatus por tiempo indefinido de sus actividades como banda Ai, Saki, Ryo y Mari han decidido suspender la agrupación que por más de 10 años ha lanzado 7 álbumes hasta la fecha y ha sido punta de lanza del boom del Gears Metal Band desde 2009 Todo apunta a diferencias entre sus integrantes El anuncio oficial que se puede encontrar en su página web así como compartido por sus redes sociales es muy claro Todas ellas sienten que se han estancado y mencionan este hiatus como la oportunidad de realizar diferentes actividades cada quien por su cuenta esperando crecer musicalmente dejando por sentado la opción de regresar El cómo y cuándo estará sin embargo en duda hasta no verse ya que hemos sido testigos de bandas en hiatus que se pierden para siempre También existe la posibilidad de verlas separarse y seguir caminos muy distintos como ya pasó por ejemplo con Destros Vocalista de la banda comenta que siente que es el tiempo de evaluar con calma el futuro al cual dirigirse y esta elección fue la mejor respuesta a la cual llegaron Afirma que ella sigue amando a la música y a la banda pero ve esta suspensión como un receso prometiendo que algún día planea volver Saki, guitarrista, menciona que se siente agradecida por todas esas experiencias a lo largo de los 10 años que lleva recorriendo con la banda, giras nacionales, presentaciones en el extranjero y la oportunidad de haber debutado en un sello importante culmina agradeciendo por pasar un rato divirtiéndose con todos Ryo, menciona estar agradecida con la banda ya que llegó a Tokio con el deseo de formar una pero luego de 5 años sin lograr su objetivo y estando a punto de regresar según ella llorando a la casa de su madre Mary's Blood le dio una oportunidad continúa diciendo que ahora está en ella como percibir esta suspensión de actividades pero lo más importante es mejorar como músico para dar un buen espectáculo Mary, baterista y líder de la banda, menciona estar orgullosa de lo que se ha logrado con Mary's Blood hasta ahora habiendo cumplido muchos sueños en el camino menciona que es doloroso tener que anunciar la suspensión de este proyecto pero que continuará trabajando para poder regresar de una manera más evolucionada Mary's Blood tendrá su última presentación en abril del próximo año el hiatus es indefinido, así que muchas cosas pueden pasar ella y Mary han comentado cosas esperanzadoras regresar es una opción se nota que quieren tiempo para planear una propuesta y buscar una nueva musicalidad Ryo se está planteando su futuro me agrada como menciona tal cual que está en ella decidir cómo tomar esta suspensión abriendo la posibilidad de reincorporarse o dimitir Saki es la que definitivamente se despide la consecuencia más obvia de tener un proyecto aparte como lo es Nemophilia es que no necesita plantearse nada, está ahí para dedicarse 100% a Nemo hablando de esto, ella mencionó en un tweet aparte que el hecho de haber creado Nemophilia es algo que la mantuvo, de otra forma se hubiera quebrado antes lo que indica que los problemas en Mary's Blood se remontan a 2019 de ahí tiene sentido el tiempo ganado con un álbum de covers como Reanimator realmente espero que puedan superar esto y vuelvan a encontrarse es una de mis bandas favoritas y no tenerlas haciendo más música es casi tan desastroso como tenerlas estancadas y sin ideas si esta fue la mejor decisión solo el tiempo lo dirá hemos visto como muchos hiatus indefinidos se terminan convirtiendo en definitivos espero este no sea el caso si a esto le agregamos la suspensión de Love Byte por la salida de Mijo este se ha convertido en un año muy turbulento sin dos de las mejores bandas dentro de la escena para este 2022 más información de la suspensión de actividades de Mary's Blood será publicada en el volumen 72 de Metalion Gear Metal Special si hay algo relevante lo estaré comentando nos vemos luego, espero que con mejores noticias